Uno de los grandes retos de los centros educativos es generar espacios cómodos para los estudiantes, que los haga sentirse en un buen espacio para su estudio. Bajo esa idea es que en el Liceo La Uvita mantienen el compromiso y el reto de ampliar aún más sus instalaciones, luego de la inauguración de cuatro aulas, baterías sanitarias y comedor. En la dirección del Liceo afirman que desde la inauguración de este centro educativo en el 2001 el crecimiento ha sido muy satisfactorio. Cuando usted llega a un centro educativo en 2013 y encuentra una obra ruinosa, y luego ve engalanado con un piso en porcelanato, que carambas, en muchísimas casas no existen, se logró ese piso en porcelanato gracias a la gestión también importante de la Junta Administrativa, que estuvo con nosotros acá, hombro a hombro, y no ha sido únicamente la labor del director, sino que ha sido una labor del personal docente, ha sido una labor de la Junta Administrativa, ha sido una labor, por supuesto, de la dirección regional, un apoyo, y los pares de familia que también ha hecho un aporte fundamental. Entonces ha sido una labor mancomunada y hoy estamos engalanados con esto y sabemos que es el principio de cosas grandes. Ahora se busca el techado del planché, que le daría paso a un gimnasio, aunque se necesitan cerca de 300 millones de colones que buscarían gracias a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP. Creo que el paso a seguir, y por esa razón tenemos acá a los señores miembros de la DIA, queremos aprovechar esa instancia, es techar justamente el planché de lo que será futuro gimnasio, es una obra que supera los 300 millones de colones porque queremos un gimnasio de punta, un gimnasio como los muchachos se lo merecen, con vestidores y demás, incluso una parte para los muchachos con discapacidad. Pero también estamos pensando en una parte elemental y fundamental que no podemos obviar, es decir, no podemos pensar única y exclusivamente en edificar y edificar y edificar. Queremos dejar partes para la conservación, queremos dejar partes para que los muchachos se recreen, queremos crear canchas de básquet, canchas de fútbol, queremos crear canchas de voleibol, queremos que el muchacho se recrea. La intención es que los estudiantes no vean el liceo como un lugar solo para estudiar, sino también para recrearse, ante esto se busca también crear un salón exclusivo para los grupos de música, para que dejen de practicar debajo de los árboles. Que no solamente piense en que el liceo La Uita es una institución donde únicamente pensamos en la parte académica, sino que pensamos en una formación integral, creemos que ellos se sientan bien, que ellos tengan su espacio, su espacio. Si bien es cierto, sí, podríamos pensar en una instancia mediata, que le digo yo, estoy pensando muchísimo en una aula exclusiva para lo que es la práctica de la música. Hemos notado que aquí hay mucho potencial y si sacamos a los muchachos de las calles y los traemos y le presentamos a ellos un atractivo, en cuanto al liceo La Uita tiene también una escuela de música. En la DIE argumentan que se debe priorizar trabajos en centros educativos y que en el sur tienen una gran lista de espera de obras que aún deben completar antes de invertir nuevamente en el liceo La Uita. Aunque sí lo tienen contemplado, pues es una necesidad. Depende, ¿verdad? Como dice usted, tenemos una gran cantidad de proyectos en espera, entonces nosotros damos priorización para atender las necesidades básicas que tiene que atender el colegio. En este caso, digamos, lo que fue el desarrollo de las aulas, que sea en falta, el comedor, esta cancha techada y las baterías de baños adecuadas a la ley 7600. Y además de eso, dar todo un enfoque de accesibilidad a todo el centro educativo fue nuestra misión. Ahora viene perfectamente una segunda etapa, pero que tenemos que plantearlo también dentro de una cartera bianual de proyectos que tiene el DIE, que es alrededor de unos 500 proyectos. ¿En la zona sur, cómo está esa lista, don Walter? Hay bastante, hay bastante. Inclusive en zona sur estamos apoyándonos bastante con Judesur. Este año logramos hacer un procedimiento donde aclaró exactamente cuáles eran los papeles del DIE, cuáles eran los papeles de Judesur y ahora estamos trabajando de manera coordinada. Recientemente el liceo tuvo un apoyo de 163 millones de colones para las obras que se inauguraron en los últimos días.